3, 4 Ya sufrimos suficiente Nos perdimos entre tanta gente Para llegar aquí Te olvidamos mil amores Apagamos un millón de errores Para llegar aquí Y yo no sé Que eres todo lo que yo pedí Lo que pedí Donde quieres que estés Sé que eres perfecto para mí Solo falta conocerte Oh na 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 Oh na 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 Solo falta conocerte Solo falta conocerte Oh na 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 Solo falta conocerte Solo falta conocerte Viajaremos por el mundo Comeré tu boca en un segundo Cuando llegues aquí Cuando llegues aquí Y sabré que fue por algo Lo bueno, lo triste, lo absurdo y lo malo que viví Cuando llegues aquí Y yo sé Y yo sé Y yo sé Que eres todo lo que yo pedí Solo falta conocerte Solo falta conocerte Solo falta conocerte Solo falta conocerte Falta conocerte Y yo sé Que eres todo lo que yo pedí Donde quiera que estés Donde quiera que estés Sé que eres perfecto para mí Donde quiera que estés Música Solo falta conocerte, falta conocerte La-na-na, oh-na-na-na